Como un libro que no sabes el final Eches justo a lo que él es Así la vida es Cuando naces Ya te expones al dolor Y de a poco y con valor Logras crecer Y con un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Y eso es todo No decaigas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Si crees en ti Ni descubres lo común No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú En el héroe como tú En el héroe como tú Y como un libro el corazón Nos enseña Nos enseña que hay temor Y hay fracasos y maldad Y hay batallas Y hay batallas que ganan Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú ¡Cansando! ¡Es un héroe como tú! Baby, you can work it But you play it harder When you go downtown You know how to move Rigi Martin You like to play me And tease me with your lips Y el fuerte Falta sexual The thing that you drew Because you're bi It's pure adrenaline and I'm so high on you baby I'm on the edge, I'm falling apart because your body It's pure adrenaline and I'm so high on you baby I'm on the edge, I'm falling apart Sube la adrenalina, 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 yeah Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Yannifer López Escucha baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran, cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras, cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina, llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría, lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día, llévame al cielo a volar Because your body is pure adrenaline and I'm so high on you baby I'm on the edge, I'm falling apart Because your body is pure adrenaline and I'm so high on you baby I'm on the edge, I'm falling apart Sube la adrenalina, 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 yeah Iron Man, dame un minuto, contigo disfruto, se vuelve y me deja bruto Si me das la verde, ejecuto, si tú eres la jefa, me recluto Deja que ocurra, caliente que el tiempo atrás curra El ambiente la pone ardiente, se pega y en el oído me susurra Abuso y venga tu usa, la falda máscara combina con la blusa Me meto en mi mente como un incruza, yo te digo que lo haga y no se relusa Me pasa, yo te llevo en la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más, más, yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llevame al cielo a volar Cuando se aprendió la casa Sube la adrenalina Sube la adrenalina